¿Qué es lo más importante de los abuelos en general? Pues lo más importante de los abuelos en general también es el cariño. O sea, el cariño es incondicional. Y hasta que no seas abuelo, pues no se sabe. Lo mismo que pasa, hasta que no seas padre, no se sabe lo que es ser padre. Y los abuelos pues dan mucho cariño, en general pues dan mucho cariño. Entonces esto los niños pues también lo notan. Y esa serenidad de la que hablaba que también es muy importante, porque ya no tienes esos quehaceres estresantes que tienen a veces los padres. Y eso los niños lo notan también mucho. Entonces los abuelos sobre todo sirven de apoyo también para los padres. Son un apoyo fundamental. Y a veces a nivel práctico, pues a veces los abuelos también... Por ejemplo, es una abuela taxista, ya lo he dicho en otra ocasión, porque conduzco y entonces llevo a los niños al colegio, los recojo. Y bueno, también hay abuelos que van andando, pero los recogen, los llevan, les dan de comer. Y aparte, pues luego también se juega con ellos, se juega muchísimo con ellos. Y esto es muy importante, o sea, dedicarles tiempo, porque entonces vas aprendiendo y sobre todo con los niños con discapacidad, pues se aprende mucho cómo tratarlos y también esto les da a los padres, pues también bastante tranquilidad.